hola para todos vamos a crear una aplicación de realidad aumentada para esto empezamos descargando y unity acá en el sitio oficial y un que es una herramienta que nos va a ayudar a trabajar con elementos en 3d con este aplicativo se realizan muchos videojuegos entonces podemos hacer prácticamente cualquier cosa desde que podamos programarlos vamos a descargar acá en obten y unity ahora la ventaja es que unity ahora es gratis acá hay una opción para descargar el personal y no necesita no se necesita pagar lo descargamos acá está el instalador desde que nuestros videojuegos no sean para comercializarlos no nos van a cobrar nada entonces no hay problema acá descarga un pequeño instalador le damos ejecutar y siguiente escogemos el sistema operativo del mío 64 bits acá podemos dejar tal cual como viene todo si uno agrega más elementos va a demorarse mucho más en descargar el archivo que estoy yo seleccionando los archivos que estoy seleccionando me van a dar un tamaño muy grande para descarga todo depende de las necesidades que tengamos y acá tenemos ya lista nuestra descarga para empezar el espacio que ocupará en mi equipo desde 21,4 gigas el poder seleccionar otros elementos y aquí muestra lo que hay está disponible para poder trabajar aceptamos los términos acá y esperamos a que se instale todo y y y y y y y y y Ya casi está listo. Acá está instalando Visual Studio para programarlo. Hay que reiniciar el equipo para que pueda trabajar bien. Yo voy a trabajar con Corel para hacer las marcas, pero esto realmente se puede hacer en cualquier programa, inclusive Powerpoint. Creo un cuadro. Voy a traer una imagen acá. La idea es que estas marcas o referencias tengan mucho contraste para que se puedan identificar fácilmente por la cámara. Si se escriben palabras, lo ideal es que la letra no sea redonda porque las partes curvas no las identifica cuando se hace el rastreo. Entre más bordes, entre más esquinas, mucho mejor. Ya seleccionamos todo este elemento y lo exportamos como un mapa de bits .tpg. Ya seleccionamos todo este elemento y lo exportamos como un mapa de bits .tpg. Este archivo lo llamaré simplemente Planeta 2 porque ya tenía anteriormente otro y aceptar. Ahora buscamos Buforia. Este es un aplicativo online que nos deja activar muchos elementos que necesitamos para Unity. Acá tenemos que registrarnos para poder tener acceso a lo que ellos ofrecen. En herramientas y recursos vamos a descargarlos. Acá realmente lo que necesitamos son las descargas para Android o para Unity. Realmente con solo Unity es suficiente, pero si vamos a intentar descargar algo nos pide que nos registremos. En este caso yo ya estoy registrado, simplemente tendré que escribir mis datos. El registro no es nada complicado como cualquier cuenta. Ya registrados, ahora sí podemos hacer descargas. Ya empezamos con la descarga para Unity. Estos archivos son los que van a hacer el enlace con nuestro dispositivo. Van a poderse generar los archivos para crear la realidad aumentada. Vamos a Desarrollo. Desarrollo. Aquí vamos a crear una nueva licencia. Desarrolladores. Y le colocamos un nombre que en este caso es Planetas. Siguiente. Desarrolladores. Como vemos ya nos generó o nos confirma una licencia, una llave de licencia. Acá confirmamos. Y ya tenemos nuestra licencia. Yo tengo otros archivos acá, pero ya me creo el de Planetas. Este código es el que nos sirve como una licencia para poder trabajar nuestro aplicativo. Vemos que está sin usarse, apenas se creó, entonces todo está en ceros. Aquí en el manejador de tareas adicionamos una base de datos. Y en este caso lo que vamos a adicionar es una imagen del tipo de dispositivo. Y le damos un nombre cualquiera, para mi caso Tierra. Y creamos. Ya quedó creada. Es como una carpeta prácticamente lo que estamos generando. Y allí podrá contener los elementos que necesitemos. Adicionamos un objetivo. En este caso una imagen plana, pero se pueden objetos sólidos en 3D. Todo depende de la necesidad que tengamos. Escogemos el archivo que creamos hace un momento. En este caso es Planeta 2. Y le damos un tamaño. Yo le voy a colocar 1000. Y aceptamos, adicionamos. Si se dan cuenta ya nos creó el archivo y nos puso las 5 estrellas. Estas 5 estrellas lo que indican realmente es que el archivo está muy bueno para hacer o trabajar en realidad aumentada. Acá vemos que las cruces de color amarillo indican que el rastreo se hace en esos puntos. Por ejemplo, en estas líneas rectas no funciona para nada. Se está perdiéndose el tiempo con eso. Solo funciona en los vértices. Pero quedó muy bien, entonces dejamos así. Descargamos aquí en la base de datos cuando necesitemos trabajar en ello. Vamos a abrir Unity. Nos logueamos con el correo y la contraseña que asignamos a esta cuenta. Y listo. Aquí tenemos una licencia Plus o Pro. En nuestro caso una personal porque las otras hay que pagar. Esta es gratis. Y acá indicamos que tipo de uso le vamos a dar a este. Si ganamos cierto dinero nos va a tocar pagar. En nuestro caso tenemos que utilizar que no lo usamos a modo profesional. Y listo. Ya quedó. Lo que haremos es abrir Unity y crear un nuevo proyecto. Y aquí tengo varios ya creados. Pero simplemente le vamos a dar que no lo grabe en el disco. Y que sea nuevo. Damos un nombre. En este caso Planeta. Tierra. Y ubicamos donde queremos que quede este archivo. Para mi caso. Acá en la carpeta Planeta. Y aceptar. La organización la deja con respecto al correo que ya asignamos. De resto dejamos igual. Y creamos. Ya se abrirá Unity para empezar a trabajar con él. Acá tenemos. Nuestra primera vista de Unity. Lo que vamos a hacer es. Agregar aquí o importar paquetes. Para que nos funcionen con. O se conecte con buforia. En este caso el que descargamos. Buforia Unity. 6.2 en mi caso. Y abrir. Vamos a abrir. Y en este punto ya empieza a abrirnos todas las carpetas que necesitamos, con plugins y otras cosas para que trabaje bien. Vamos a descargar ahora sí, acá la base de datos para Unity Editor, descargamos, la guardamos en algún lugar, en mi caso en la carpeta de descargas. Y acá en Unity de nuevo en Assets, vamos a importar otro paquete y es el que precisamente acabamos de descargar que se llamaba Tierra. Y abrimos, dejamos todo seleccionado, aquí están todos nuestros archivos e importamos. Ya tenemos todos los elementos para empezar a trabajar nuestro aplicativo. Acá borramos esta cámara, la luz la podemos borrar o la podemos dejar, depende de la necesidad. Yo la voy a dejar de momento. Acá en Vuforia, en Prefabs, encontramos la cámara de realidad virtual. Esta está un poco grande, vamos a darle zoom. Y aquí podemos girar nuestra cámara para que apunte hacia el piso. Le voy a dar 90 grados para que quede totalmente vertical. Ahora buscamos el objetivo de imagen. Y lo dejamos acá. Si se fijan en la cámara, aparecen unas opciones que es de la licencia. Simplemente buscamos la licencia para planetas. Que es todas estas letras y números. Y lo vamos a pegar acá. Por acá, cargar tierra, la base de datos y activar. Por este lado no es más. Cogemos nuestra imagen. Y acá la seleccionamos. Y aunque no la veamos, ahí está la imagen que es nuestra figura para hacer el seguimiento de todo el elemento. De realidad aumentada. Está muy pegado a la cámara. Entonces simplemente se vería esto blanco. Vamos a subir la cámara un poco. Estos elementos nos sirven para rotar, escalar y mover lo que necesitemos. Por acá está bien. Ya se vería solamente ese cuadro. Ahora vamos a crear un objeto 3D. Acá hay varios. Yo voy a crear una esfera. Pero se crea muy pequeñita porque mi escala estaba muy grande. Entonces voy a agrandar esto. Casi que no es perceptible. Se da en cuenta que la escala ya va en 28 y todavía no se nota. Ya empezamos a verla. Y este será mi planeta. Cuestión de acomodarlo como nos guste más. Vamos a crear aquí una carpeta para asignar unas texturas a este planeta. Por acá las tengo. Estas son texturas heridas por la NASA. O sea que tienen una muy buena calidad. Realmente utilizamos dos texturas. Una que es un mapa de normales y otra simplemente una textura en color. La aplicamos simplemente dejándola encima. Y ya tenemos ahí el planeta Tierra. Acá hay varios elementos. Simplemente vamos a mirar las texturas. Y donde dice Normal Map. Ahí vamos a colocar el mapa de normales para que le dé la profundidad. Acá vamos a reparar esto. Y si nos fijamos, ese Normal Map lo que da es una altura, por ejemplo, del relieve o una profundidad. Que simula en esa esfera algo que no existe, pero simula un poco de relieve. Acá podemos cambiar los elementos. Colocarlo transparente como sea. En nuestro caso simplemente lo vamos a dejar opaco. Vamos a rotarlo un poco para que no quede totalmente vertical. Ahora vamos a crear aquí una carpeta que se llama Scripts. Scripts para hacer simplemente que el planeta rote un poco. Y dentro de él, dentro de esta carpeta, creamos un JavaScript. Que es la programación que vamos a hacer para hacerlo girar. Con darle doble clic simplemente nos abre el Visual Studio. Y aquí podemos asignar algún código para esto. Acá no importa la apariencia simplemente. Esperar un momento a que lo cargue. Esta parte de arriba la borramos y creamos unas variables. En este caso, en minúscula, la variable girar en X con un valor de 0. Girar en Y, también un entero con un valor de 0. Y por último en Z con, aquí cambiamos con un valor de 0 también. Son las variables iniciales. Y aquí vamos a lo siguiente. Transform, punto, rotación, mayúscula K. Girar X, girar Y, girar Z y punto y coma al final. Y listo. Ya con esto grabamos y nos queda automáticamente guardado en Unity. Y al seleccionar nuestro script, acá en el inspector, ya vemos que ahí está nuestro código. Lo movemos y lo colocamos encima de nuestro objeto. Acá lo tenemos. Ya aparece como girar en X, en Y y en Z con valores de 0. Podemos modificarlos para darle el valor que queramos. Ya esto es una propiedad que le pertenece a este objeto. Entonces, acá por ejemplo, si le doy 5 y en Play, vemos como gira, está girando horizontalmente. Acá tiene que girar, realmente es en el eje Y. Y algo muy mínimo. Puede ser un 2 o un 1. Ya está girando como queremos. Quizá un poco rápido, pero ya está funcionando nuestro código. Vamos a bajarle a 1. 5 ya es mucho. En este punto no me acepta decimales. Si quiero algo más pequeño, tengo que hacerlo desde el JavaScript. Pero de momento lo voy a dejar en 1. Y acá vemos que ya está rotando. Ahora vamos aquí en Google. Vamos a descargar Android Studio. Lo descargamos. Esta es una web que nos sirve para descargar un aplicativo, el cual sirve para generar aplicativos Android. Aceptar. Y le damos siguiente a todo esto, simplemente donde queremos que nos descargue. Ya descargado, simplemente tenemos que instalarlo. Ya descargado, simplemente tenemos que instalarlo. Siguiente, instalamos todo lo que concierne a Java. Y siquiera tenemos que aprender. Yo no quiero ver. ahora vamos a descargar este java jdk ya está en la versión 8 abrimos aceptamos y vamos a buscar la opción para el sistema operativo que tengamos en mi caso tengo windows a 64 bits le damos descargar acá hay que aceptar y ahora sí descargar guardamos nuestro archivo y vamos a descargar java simplemente solo java aceptamos también descargamos todas estas descargas son gratis entonces no hay ningún inconveniente descargamos y instalamos todo ya con todo esto descargamos instalado podemos empezar a trabajar oa generar nuestros aplicativos porque de lo contrario no es posible acá en preferencias en unity yo ya los tengo seleccionados hay dos archivos acá que es ese de acá y jdk que los que acabamos de descargar acá los buscamos en donde quedaron estas son las direcciones donde están en mi computador simplemente cuestión de buscar la carpeta donde se encuentran en archivos del programa en usuarios seleccionamos la carpeta y por el lado de java también en archivos del programa java y aquí seleccionamos jdk la versión que descargamos si hay versiones anteriores va a dar un conflicto o sea que debemos fijarnos y borrar las versiones anteriores listo ahora sí podemos generar nuestro archivo vamos acá archivo construir seleccionamos android tenemos que adicionar el archivo que en este caso no le dado ningún nombre tengo que crear un nombre primero entonces guardar guardar escena como aquí en planeta hoy voy a colocarle voy a colocarle tierra si se dan cuenta no me lo deja guardar porque esto debe quedar siempre guardado en assets planeta tierra assets y ahí si ya me lo va a dejar guardar ahora si vamos de nuevo archivo a esta esfera tenemos que colocarla acá en el target para que siempre siga este si no no va a tener ningún sentido simplemente la arrastramos encima ahora sí construir android adicionar el archivo ya quedó aquí tierra aquí en las configuraciones podemos asignar un icono para que se vea en nuestro aplicativo cuando lo instalamos aquí en planeta voy a copiar uno de internet lo coloco acá ese será nuestro icono por acá otra cosa importante es en este identificador colocar el nombre de la empresa o de quien quiera y un punto adicionalmente con el nombre del archivo es importante que diga con punto alguna cosa punto el nombre del archivo que en este caso es tierra si no hacemos esto nos genera un error la versión pues la primera versión aquí podemos controlar todo eso android tiene todas las opciones de android actualizadas desde la 2.3 desde hace muchos muchos años entonces no hay problema va a funcionar en cualquier dispositivo prácticamente y por acá no es más hay varios elementos para modificar pero nosotros lo vamos a dejar así ahora sí le vamos a dar construir y generamos nuestro archivo donde queramos yo lo voy aquí a dejar y lo voy a llamar simplemente tierra guardamos y esperamos a que no lo genere esto no demora mucho y ya tenemos nuestro archivo generado acá quedó nuestro archivo tierra apk que es la extensión de los aplicativos de android y tiene un tamaño de 17.8 megas que es algo muy básico ya si es muy complejo lógicamente este tamaño va a crecer yo realmente lo copio a dropbox y desde acá lo abro en mi celular y no hay ningún inconveniente para instalarlo eso es todo simplemente nos falta imprimir nuestro marcador para verificar que nuestra aplicación funciona ya después de instalada en nuestro teléfono celular o en nuestra tablet ya después de instalada en nuestro teléfono celular o en nuestra tablet y ya después de instalada en nuestro teléfono celular o en nuestra tablet y 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